BV Labs, Laboratorio Clínico presenta la sección deportiva. Gracias por acompañarnos esta sección deportiva, hoy la originamos desde la estación de bomberos de Pérez Celedón aquí en Villaligia y vemos estas imágenes de una conferencia de prensa que se realizó la tarde de este viernes precisamente en esta estación como preámbulo a los 10 kilómetros por David, una competencia que va a servir de apoyo para este muchacho que también pertenece al cuerpo de bomberos y que en este momento está luchando contra una enfermedad. Una competencia que será el próximo 23 de julio a las 6 de la mañana en el sector de la pista Las Lagunas y que va a tener distancias de 10 y 15 kilómetros, una competencia donde están invitados todos a colaborar para que sean parte de esta fiesta deportiva pero también una fiesta solidaria en apoyo a David, este joven que está luchando, decíamos, contra una enfermedad y que es importante su apoyo en esta competencia el próximo 23 de julio. Escuchamos a protagonistas que conversaron acerca de esta actividad. Nosotros tenemos casi 6 años de esta historia, de este proceso, ha sido, bueno, súper difícil y complicado pero también hemos aprendido mucho a lo largo de este tiempo. A David ya lo han operado 4 veces del mismo tumor, digamos, se lo quitan y vuelve a salir. Las últimas dos veces fue en agosto del año pasado y en febrero de este año, ¿verdad? Hemos pasado muchos, muchos días en el hospital, ¿verdad? Eso ha generado mucho deterioro en físico y mental en toda la familia, ¿verdad? Principalmente en este señor que está aquí, que es el que ha llevado en sus hombros todo el proceso, ¿verdad? De la enfermedad y de todos los procedimientos que le han hecho. Para mí no es como un amigo ni compañero, es como un hermano, lo que siempre lo he adquirido y apreciado. Por él estoy aquí, él fue el que me trajo al Cuerpo Bomberos, especialmente a la compañía de Pérez Celedón. Siempre, para mí fue un... desde niños, de fuegos, en la escuela, en el fútbol, ya de adolescentes y después de ya viejos, no hicimos hombres. Tuve el honor también de llevarlo a casar, yo fui el padrino de bodas. Cuando hemos ido a emergencias con él, que él ha ido a cargo, nos pone a trabajar y eso nos ha enseñado, hemos aprendido mucho de él también. El hecho de que él pusiera esa confianza en nosotros para hacer los trabajos, ha hecho que nosotros tengamos confianza en nosotros mismos. Y pues siempre ha tenido como esa cercanía con todos también. Él siempre compartiendo con nosotros también, las tardes de café, viendo en el tiempo libre, la tele, las películas también, compartiendo con todos. De parte de nosotros, Corredores Positivos, tenemos nueve años de estar ya en forma, porque todos los sábados hay que ponernos en forma, ¿verdad? Ahora, venimos aprovechando esta oportunidad de que somos conocidos de David, aportando un granito de arena con esta actividad, para que podamos apoyarlo de alguna u otra manera. Nuestro objetivo como Corredores Positivos tiene función también de una proyección social, y hoy estamos compartiendo para poder cumplir con ese punto. Un evento bastante diferente, como David se lo merece. Van a haber 600 metros dentro de la pista, bastante interesante. Nunca se ha hecho una carrera de atletismo dentro de la pista, entonces va a ser bastante interesante. Vamos a contar con la presencia del ganador 10 veces de la carrera de Chiripón, Juan Ramón Falla Navarro, y diversos corredores de élite de acá de la zona, para que, como dicen, en el argor popular del atletismo se pongan buenos los balazos. David, que es un corredor, él sabe lo bonito que es esto, y lo interesante que se pone, cuando uno se pone medio picaritas con los demás, cabo que ha hecho sus kilómetros también, saben cómo es esto, y se va a poner bonito. Entonces, detalles de más, hay carrera de 10 y de 5 kilómetros, y esa tiene un costo de 5 mil colones, y carrera de niños, que tiene un costo de 3 mil colones. Importante la colaboración, reiteramos, 23 de julio, esta carrera por David, aquí en nuestro cantón, en la zona de la pista Las Lagunas. Vamos a este consejo de BVLabs. BVLabs, laboratorio clínico de confianza, análisis de sangre, heces y orina. Incluimos la consulta médica, microbióloga presente durante todo el horario de regencia. Pregunte por nuestros combos, somos tu mejor opción. Visítenos 50 metros sur del Estadio Municipal de Pérez Celedón. Somos Olimet, tu plaza de salud. Contáctenos. Continuamos con más de esta sección deportiva. Vemos imágenes de la segunda etapa de la Vuelta Juvenil que se corre aquí en nuestro cantón. Hoy fue la contrarreloj individual que salió desde la zona de Cajón y que llegó hasta el sector de Miraflores. Una Vuelta Juvenil en etapa 2 que fue ganada por el líder actual de metas volantes, Alfredo Benzis, del equipo Esparza Training. Y también el líder de montaña es Kendall Vásquez, de la Asociación Ciclística Griega. Y el líder general individual en este momento, Kendall Fernández. Es en este momento el dueño de la camiseta amarilla de esta Vuelta Juvenil. En esta etapa 2 también, la victoria de Jimena Flores de Belén, ganadora de la etapa. Líder de metas volantes, Sofía Quirós. Y líder general, María Nava, del equipo mexicano. En este instante de esta competencia que está al 50% de sus etapas. En Prejuvenil, ganador de la etapa y líder general, Sebastián Castro. El muchacho del Águila de Pejiballe continúa fuerte con la camiseta amarilla en Prejuvenil. Y también en Prejuvenil, pero en femenino. En este momento, Yailin Gómez, de la Asociación Athletic de Cartago, es la dueña de la camiseta amarilla del líder en el Prejuvenil femenino de esta Vuelta, que tendrá, por supuesto, su tercera etapa este sábado. Bueno, fue una calcadrela muy dura, un clima bastante caliente, bastante húmedo. En un principio, sí, bastante rápido. Los últimos dos kilómetros eran los más duros. Creo que pudimos mantener la calma y darle a tope nada más. Estuvimos muy cerca a todos, pero se nos dio el hierarco nuevamente. Primero, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirme terminar esta etapa de la misma manera. Yo creo que tuve unas muy buenas sensaciones, el clima no estuvo tan caliente y eso me beneficia. No estuvo haciendo mucho sol. La idea era venir a intentar no perder segundos, pero bueno, gracias a Dios se me da la etapa de prepararme para mañana, hidratarme bien, dormir bien, para mantenerme ahí e intentar llegar de la mejor manera a la última etapa. La clave fue mantener un ritmo constante, no bajarlo ni su hilo, irme ahí, 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 ahí. Yo creo que ayer hicieron un muy buen papel las guatemaltecas. Creo que vienen muy fuertes y vienen con muchas aspiraciones de llevarse en la bolsa. Bueno, la idea es trabajar con mi equipo, ¿verdad?, ir ahí, ir ahí e intentar de llevar nuevas camisas en el equipo, ¿verdad?, e intentar de guardarnos para la última etapa, que yo creo que es la etapa principal. Salí duro desde el principio con una buena... moviendo una buena cantidad de potencia y lo sube hasta el curro final y gracias a Dios se me da la victoria. Pues hubo una sensación muy bonita al verla, el recorrido. Este, hubo sensaciones muy buenas para mí, me sentí muy bien y pues fue como que una etapa muy padre, mucha bajada, subida, falso plano y pues se nos dio mucho el circuito, bueno, la carrera. Pues gracias a Dios, este, hoy ganamos la etapa de crono. Reiterando, tercera etapa para este sábado de la Vuelta Juvenil, saliendo desde la municipalidad, llegando hasta Santa Marta en Buenos Aires y culminando en el sector de Fátima en San Pedro. Esa va a ser la tercera etapa de esta Vuelta Juvenil que va a tener su culminación el próximo domingo allá en el sector de la Georgina para que los amigos que les gusta el ciclismo apoyen, por supuesto, a todos estos deportistas. Yo le voy a recordar un consejo muy importante de BV Labs que le ofrece exámenes y análisis de laboratorio con resultados de confianza hasta su casa. Agende su cita al WhatsApp 7145-3631. Así terminamos esta sección deportiva. BV Labs, laboratorio clínico presentó la sección deportiva.